Hasta ese momento el premio de Casa de las Américas vivía en las nubes de Valencia. Venían todos los escritores latinoamericanos, que linda la revolución, los paseaban por todo el país y no había habido ningún conflicto. Yo inventé conflictos intelectuales en Cuba. Acabo de tener esa actitud que tuve, que fue suicida en lo de Padilla. Y ellos dijeron, entre la revolución cubana y los escritores, nosotros nos descantamos con la revolución cubana y abandonaron a los escritores. Dieron que no iban a defenderlo más. Solo dijo que está ahí escrito, está impreso. En Semanario Mancha renunció a defender a los escritores cubanos. Desde el año 1994 reside en Miami el escritor cubano Norberto Fuentes. No es un exiliado más en Estados Unidos, porque a diferencia de la mayoría de sus compatriotas que han pasado a residir en Estados Unidos en los últimos 50 años, él fue un aliado, un integrante, un miembro de la revolución que comandó Fidel Castro y fue un activo participante en situaciones muy complejas de la revolución cubana. Entre ellas, y su última misión podríamos decir, su participación en las conversaciones de paz en Angola, luego de la intervención cubana en aquel país africano. Sin embargo, a partir de esa participación, y quizás como consecuencia de su participación en esos episodios, su vida cambió en Cuba y se vio obligado a emigrar. Norberto, muchas gracias por estos minutos. Te damos la bienvenida desde Uruguay. Gracias, hermanito. ¿Cómo andas? Bueno, ¿me equivoqué en algo en la introducción que hice? Es una forma de ver las cosas. ¿Cuál sería la tuya? ¿Cuál sería tu visión? No, cuando tú dices que participé en la revolución cubana, aquí todos en Miami participaron en la revolución cubana. Que no me jodan. Todos, todos, todos. Entonces, yo le decía, le dije una vez a Rubén Batista, el hijo de Fulgencio, el dictador, que lo entrevisté aquí para un libro que no he publicado. Y dije, mira, al final todos hemos terminado en las playas de Miami, mirando hacia Cuba, diciendo, mira quién viene ahora, mira quién viene ahora. Ustedes fueron los primeros y yo soy, se supone, de los últimos, ¿no? Después vino otra obligada. Pero no todos quizás por las mismas razones, Norberto. Mira, todo el mundo dice de alguna manera que cuando ellos vinieron aquí, fíjate, es interesante lo que dicen, que ellos vinieron aquí cuando, porque la revolución cubana se terminó cuando ellos vinieron. Es decir, todo el mundo tiene el fin de la revolución cubana cuando ellos vieron. Pero hasta ese momento ellos participan en la revolución cubana con alegría, con entusiasmo. Y de pronto pasa algo que lo deciden hacer venir para acá. No, no, no todos tienen la misma. Yo viví fundamentalmente porque yo necesitaba escribir. Tú necesitabas escribir. Y ya necesitabas ya el tiempo de vida que me pueda quedar, que me quedaba entonces, que se iba limitando. Ya tú vas adquiriendo una edad y tú como artista, como escritor, comienzas a preocuparte por tu obra. Y yo realmente tenía una obrita. Un libro de 100 páginas condenado al condado que causó mucho ruido. De ahí empezaron tus problemas. Con ese libro empezaron tus problemas. Sí, yo me los busqué. Nosotros decíamos mucho en nuestro grupo nunca fuimos inocentes. Ahí nadie es inocente. Los cubanos nunca son inocentes. ¿Y por qué empezaron tus problemas en esa crónica de la lucha de los contrarrevolucionarios y cómo las fuerzas de Castro enfrentaron a los contrarrevolucionarios? En realidad, los problemas no empezaron ahí. Los problemas empezaron, eran problemas políticos. Mira, la Revolución Cubana es un animal político. Era. Yo no sé la situación. Ya hace 30 años que más fui. La Revolución Cubana es un proceso de muchas luchas intestinas. Como todos los procesos políticos. Como lo es en Uruguay, como lo es en Perú. En la Revolución Cubana se manifiesta con una exuberancia, con un dramatismo de otra índole. Y como la Revolución Cubana tiene el foco de la tensión mundial, lo tuvo durante mucho tiempo, cualquier cosa que pase tiene una dimensión enorme. Yo pertenecía... Pero yo te decía que tus problemas comienzan con un libro en el que paradójicamente gana el premio Casa de las Américas. Perdóname. Gana el premio Casa de las Américas ese libro y sin embargo genera una reacción contraria de parte de quienes te premiaron. El problema es... Bueno, déjame... Visto así, de una forma... Nada, lo que yo te diga es para ofenderte. Son visiones muy diferentes. Hay que estar adentro del potaje para tú darte cuenta de cómo son las cosas. Y yo leía tu libro que te dije que me gustó mucho, el de las crónicas periodísticas. Y era un mundo que yo no conocía y que yo le tendría que poner muchas notas al pie porque hay cosas que yo descubro. Pero la vitalidad de ese organismo político ese que fue la Revolución Cubana para mucha gente es desconocido. La gente cree que todo eso venía ya hecho desde arriba, que todo pasaba, que todo estaba planificado. Todo es así. No es así. Todo lo contrario. El libro mío, Condenado a Condado, fue mi respuesta a una bronca anterior que yo tenía de unos meses antes. Yo llegué a ser el periodista más importante de ese país, muy joven. Yo creé las bases de lo que fue o en paralelo con los americanos del nuevo periodismo. Yo hice unos reportajes que es así, muy buenos, formidables sobre la Revolución. Y me metí en el puño de la Revolución. Yo esa isla me la recorrí completa, me metí en todos los lugares, participé en todas las campañas militares que pude. Pero estaba muy ligado a un grupo de la antigua juventud socialista que había pertenecido al PSP, que es el grupo en todo el conflicto muy serio con la dirección de Fidel. Yo estaba de acuerdo con Fidel, pero como yo era amigo de ellos, mira, yo siempre me embarco por mis amigos y en Dulce Guerrero Cubano tengo un capítulo que se llama Aliarse con los que pierden es perder. Yo siempre me aligo con los que pierden porque yo no soy un político. Yo soy muy político, soy capaz de analizar políticamente, pero me voy más por la pasión, por las emociones. No puedo dejar de ser un artista, no puedo dejar de ser un escritor y me vinculé a esos socios, esos amigos que con vista, con el tiempo, con 40, 5 años después no tenían ninguna razón. Ninguna políticamente, pero yo fui firme al lado de ellos. Ya lo puedo decir porque casi todos están muertos y eso me provocó una reacción que me comenzaron, me sacaron del periódico de programa donde yo era el reportero estrella. por esa bronca en años. Entonces yo en venganza dije, ¿cómo me voy a vengar? ¿Cómo yo puedo golpear? Hasta ahora yo estoy considerado un periodista, yo no estoy considerado un escritor. Ah, voy a ganarme el premio Casa de las Américas. Así, y me propuse ganarme el premio porque hasta ese momento el premio Casa de las Américas vivía en las nubes de Valencia. Venían todos los escritores latinoamericanos, qué linda la revolución, los paseaban por todo el país y no había habido ningún conflicto. Yo inventé conflictos intelectuales en Cuba. Norberto, este desencuentro tuyo con la revolución cubana a raíz del libro premiado por Casa de las Américas fue el primero de una serie de desencuentros. Luego vino el episodio central diría yo que es el llamado caso Padilla a propósito del escritor Alberto Padilla que estuvo fue arrestado, estuvo preso durante 37 días en las cárceles de la dictadura de Fidel Castro luego fue liberado en una sesión de autocrítica donde él acusó a muchos compañeros suyos de haber incurrido en prácticas que él llamaba contrarrevolucionarias y tú fuiste el único en esa sesión que incluso hay un registro fílmico de la misma tú fuiste el único que separó y negó la acusación de Padilla en el sentido de que tú no te considerabas un contrarrevolucionario sino que seguías siendo un adherente de la revolución ese episodio impactó en Uruguay porque el semanario marcha a través de Ángel Rama siguió de cerca el episodio y tú fuiste una de las figuras centrales y a partir de ese yo podría decir que tu figura un poco entra en el ostracismo de la intelectualidad que miraba el proceso cubano si bien pasaron muchos años y mucha gente y mucha gente no recuerda ese episodio nos gustaría que tú nos trajeras a la memoria el mismo yo mira Agerraba fue un ángel conmigo Agerraba yo lo conocí en La Habana hablé con él dos veces me pidió un libro y nos hicimos entrañables amigos tuvo un clinch extraordinario tuvimos un un puente también maravilloso en Jorge Ruffinelli que estaba muy malito por cierto y y fue mi vínculo con Uruguay el semáneo marcha al final se portó muy mal ¿por qué? ellos hicieron ajá porque hicieron una declaración yo estoy en Cuba acabo de tener esa actitud que tuve que fue suicida en lo de en lo de Padilla y ellos dijeron entre la revolución cubana y los escritores nosotros nos encantamos con la revolución cubana sin sin y abandonarnos a los escritores dijeron que no iban a defenderlo más solo dijo está ahí escrito está impreso el semáneo marcha renunció a defender a los escritores cubanos que es una vergüenza después de haber Rama se vio defendiendo a mí Rama fue muy tiene artículos sobre eso él hizo un enorme ensayo sobre mi obra sobre mí desde aquello había publicado un libro y el que me publicó Rama precisamente y otro que me publicó Rama pero él siempre fue muy leal conmigo yo tengo en el en este libro que yo hice ahora una reedición del libro de Rama yo tengo mi mi intercambio puse en el epílogo con Rama y y y y y él se portó muy valiente no le quisieron publicar los artículos en defensa mía en en macha porque todo el mundo se fue tras el canto de sirena de Fidel Castro lo que hizo Fidel aquella noche con la seguridad del estado fue una barbaridad una estupidez no de está muy pero toma lo que queda la la actitud también de Padilla Padilla está allí para meter miedo Padilla se puso de acuerdo con la seguridad del estado mira el documental una cosa horrible lo que hizo Eberto es horrible en en ustedes creen que la seguridad no sabe lo que ustedes hablan para hermanos era perseguirnos por lo que hablábamos por lo que pensábamos por lo que escribíamos de todas maneras Fidel que es un ese sí es un animal político cuando él le pone la peliculita que la firmó la la seguridad con un propósito que era mostrarla a todo el mundo ese propósito yo se los destruí con cuando yo me pongo a debatir con Eberto y a decirle que no es que yo siga adepto a la revolución que yo era un revolucionario esas distinciones son importantes dentro del discurso de ese debate porque no es que yo estuviera ciegamente dispuesto a obedecer no, no, no yo era un revolucionario yo era un luchador y ese es precisamente para mí el kit de la cuestión de todo el caso Padilla Padilla no era un revolucionario Padilla venía de la Unión Soviética donde había estado viviendo del funcionario y importó a la revolución cubana los problemas del estalinismo los problemas de Cuba los problemas de Cuba eran otros y eso es lo que yo quiero debatir cuando yo cuando no era condado cuando tenemos problemas en el periódico Grama porque había problemas que había en Cuba y queríamos el derecho primero a discutir cosas tan elementales como discutir queríamos ese derecho y la revolución no y Fidel nos los quería quitar esa bronca yo se la gané a Fidel porque cuando Fidel le ponen la película él dice que la figura dice Fidel este es el único rebelde sin causa que queda para cogerme preso para estarme también Fidel y dice no, no, no claro y él tenía la bronca que se le había armado en Europa con todos los espectadores y él dice no, no, no en primer lugar él es el único hombre que hay ahí es decir era para distinguirme para de alguna manera sacar el infantasma de la homofobia él es el único hombre que hay ahí pero y además tiene razón en lo que dice nosotros no hemos discutido esa honra que yo se la gané eso nadie se enteró pero bueno internamente dijo este es un caso aparte y tercera cosa que dijo y si él es revolucionario que lo demuestre ahí me embarcó porque ya yo tenía que demostrar que era revolucionario ¿y cómo lo demostraste? ¿y cómo lo demostraste después de eso? no, no sé quién el que yo era yo no tenía nada que demostrar el cero lo sé yo era eso pero tú fuiste después a Angola años después fuiste a Angola otra otra respuesta mía a a a a otro proceso porque la seguridad de Estado me tenía acosado permanentemente dándome tras pie dándome tras pie entonces yo hago un libro se me ocurre hacer el libro de Géme se me ocurrió para hacer algo que no tuviera que ver con las fuerzas armadas que no tuviera que ver con el ejército algo así alejado todo no se ha escrito nada sobre Géme en Cuba y se me ocurre hacer el libro de Géme con el libro de Géme me empato con toda la documentación de la finca vigía de la casa de Géme y el libro comienza a ser un libro prometedor y entonces la seguridad del Estado que no quiere que yo crezca empieza a crearme problemas tropiezos querían mantenerme ahí aislado dulcemente aislado porque también por otro lado iba García Mancacúa iba Julio Cortázar también Rama en su defensa de mil se había alejado de la revolución pero ellos querían que Rama regresara entonces de alguna manera estaban tratando de un equilibrio de fuerza y de cosas y entonces se le ocurrió la peregrina idea de que yo con el libro de Géme me iba a ser millonario entonces me iba a quedar fuera del país cuando saliera y en ese lío yo fui a pedir una reunión con el secretario ideológico del partido que después terminó siendo también que tenía un amigo entonces afronca tú vas dejando grandes amigos en estas peleas tú siempre vas teniendo amigos y le dije mira que si voy a París que si voy a las ferias que si me voy a quedar mira Antonio Pérez mándame para Angola yo no quiero dejar ningún país occidental yo no quiero dejar ningún país mándame para la guerra de Angola que ahí está Tomás Echich el Bundel Pacheco que yo le llamaba Bundel Pacheco condenado al condado y y ya para resolver este problema después de la guerra a ver qué van a hacer a mí se me había olvidado que cuando en la Segunda Guerra Mundial cuando Hemingway estaba atrás de los nazis el FBI estaba atrás de él a ese ser un problema cíclico en permiso de la policía con los escritores tú estás persiguiendo nazis y el FBI te está persiguiendo a ti lo que no logró o lo que no fue capaz de de decidirte a irte de Cuba ni el caso Padilla ni la ni la situación de tu libro en cambio si lo de Angola es un antes y después la causa de Ochoa la causa de Ochoa pero tiene que ver con Angola sí no 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 la causa de Ochoa tiene que ver con la perestroika la causa de Ochoa tiene que ver con lo que estaba pasando en la Unión Soviética a ver cómo es eso Ochoa perdió esto lo voy a decir por primera vez ya lo he dicho más o menos Ochoa perdió el contacto con la realidad Ochoa creyó que él podía sustituir a Fidel Castro a un nivel muy tonto y y y empezaba y hablaba mucho y evidentemente existe y eso estaba ahora en un libro que usted también no existen las evidencias de que él sí quería hacer negocios en el control y eso era muy peligroso muy peligroso sobre todo desde el punto de vista de la propaganda no porque los americanos no fueran a invadir ni fueran a meter ese Fidel Castro lo manejaba muy bien el problema es que estaba en una posición realmente de desacato desacato y se lo grababan todos entonces cómo cómo y por otro lado estaba la perestroika en la Unión Soviética perestroika que comienza con por la KGB la perestroika es el resultado de la KGB que es el organismo las inteligencias los servicios de inteligencia y seguridad en los países socialistas eran los organismos más más argumentados más sólidos desde el punto de vista ideológico económico cultural tenían acceso a toda la información y el que realmente el que comienza de alguna manera a elaborar las ideas de la perestroika es Andropov al frente de la KGB entonces ahí si viene el gran problema Ochoa por un lado en desacato pero el ministerio del interior de Cuba equivalente al KGB había ya muchos opiniones movimientos y eso sí que Fidel Castro no solamente cae Ochoa en eso sino que cae un gran amigo tuyo también Antonio Draguera cae con el ministerio del interior que lo desbastaron las basadas si tú vas a coger Ochoa por operaciones de narcotráfico y lo has condenado a muerte está fusilado desde que decide coger los presos tú vas a coger Ochoa por narcotráfico que no has hecho todavía lo vas a hacer pero no lo has hecho ahí es donde Antonio Draguer ya se lo fumo ese fue tu punto de ruptura con el con el régimen Fidel no quería Fidel hizo lo imposible porque yo me quedara en Cuba y yo tengo las cartas ahí y los mensajes porque yo siguiera con él entre otras cosas me salva la vida y me saca de todo el proceso ese para que yo siguiera con él si no yo no estuviera aquí y él consideró que yo era muy mal agradecido él consideró que tú eras mal agradecido por haberte salvado la vida claro y no haberle seguido yo a veces digo que no seguí con él a veces me entra total él es mejor que todo demás político pero no hice muy bien tenía que escribir tú has escrito la autobiografía de Fidel Castro que es aunque su nombre lo indica digamos no la biografía escrita por Fidel sino escrita por alguien que lo conoció muy de cerca ese libro también te trajo problemas o digamos al estar en el ocaso de Fidel no 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 tuvo tanto impacto me trajo más problemas que en Cuba en Miami claro porque los cubanos son animales muy muy raro y una de sus características y la característica de los americanos es la hipocresía la de los cubanos es la envidia la que perdón la envidia ajá cuando los cubanos envidia mucho ¿y por qué te generó envidia el libro de la autografía de Fidel? un éxito iba a ser una una totalmente y con un crato irreverente porque está muy bien escrito está muy bien escrito yo lo disfruté mucho y esto fue el gran descubrimiento mío yo lo compré en unas vacaciones y no pude dejar de leerlo durante todo el verano y fue el gran descubrimiento Norberto sabes que se nos está terminando el tiempo lamentablemente pero me gustaría que este fuera el primero de más encuentros porque yo creo que hay mucho para conversar con un hombre digamos atípico dentro del mundo cubano en el sentido de que identificado desde el primer día con la revolución está viviendo en Miami y yo creo que puede compartir con nosotros la visión desde dentro y desde fuera de Cuba dos detalles el problema es que yo y después leí un libro maravilloso de un escritor que he descubierto este hombre Emos Amos y vivió en Uruguay vivió en Uruguay en Uruguay vivió en Uruguay en Cabo Polonio en José Ignacio en la costa oceánica uruguaya le dicen que es en Mick Jagger de la literatura inglesa un personaje que me encanta Mick Jagger y también entonces yo sé que soy un rockero sólido pero bueno él dice que el lugar común es lo único que no soporta creo que incluso en un libro que se titula algo yo no soporto el lugar común los cubanos están llenos de lugares comunes porque los cubanos mienten constantemente mentira cuando decían que apoyaban a Fidel en la cuadra los vigilaban o no sé qué y me dijeron que decían que ellos estaban en contra mentira todo eso es mentira todo eso es mentira y la segunda cosa yo no yo no vivo en Miami yo vivo en los Estados Unidos es otra cosa es otra cosa es otra cosa es una ciudad que está en los Estados Unidos la verdad que ha sido muy muy divertido conversar contigo tú eres un hombre además muy inteligente con gran sentido de humor repito repito lo del lugar común quizás yo te dé respuesta que te descoloque un poco eso es lo que ha divertido estás acostumbrado al cubano común en ese sentido yo lucho trato de luchar mucho pero bueno mi problema es escribir yo creo que no hay ningún cubano común son todos diferentes pero bueno esa es otra eso sería por otra conversación además acá tenemos en Uruguay ahora muchos cubanos que han venido en los últimos años así que nos hemos acercado a Cuba por otras razones ahora no por las ideológicas que mucha gente sentía sino por otras que nos permiten compartir la peripecia de personas que bueno han sufrido mucho en su país y están buscando un destino fuera del mismo Norberto esos puntos es ofensivo el sufrimiento de los cubanos de que quitas el 99.99 todo eso es mentira donde tú estabas como tú hacías como tú comías todos además sufrían y llegan gordos los sagantes bueno ya vamos a seguir conversando de esto Norberto muchas gracias te mando un abrazo desde Montevideo muchas gracias hasta muy pronto hasta pronto gracias 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 Gracias.